Tranquilo, no hay por qué estar nervioso. Yo te voy a enseñar todo. Al principio no será nada fácil, pero después le tomas el gusto. ¿Empezamos? ¿Qué haces, Adrián? Soy tu maestra y soy mayor que tú. Pero maestra, yo pensé que... Esto fue inapropiado. La clase se termina. Por favor, maestra. Yo también puedo tener sentimientos por alguien tan hermosa como usted. ¡Basta! Si mi esposa se entera de esto, es capaz de mandarte al hospital. Está pasando aquí. No, 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 mi amor. Todo está bien. Adrián, vete a tu casa. Después retomamos la clase. Sí, claro. Nos vemos después. ¿Cómo te atreves a hacerme infiel en mi propia casa? No, yo sería incapaz de hacerte infiel, mi amor. ¡Cállate! Me interesa escuchar. ¡Por no rompas el instrumento! No quiero romper el instrumento. Pero no me importaría romperte a ti. La próxima vez no voy a ser tan suave contigo. Ni de te convidar que pareces una cualquiera. Maestra, ¿está bien? ¿Quién le hizo esto? Mi esposa, él. Después de que te fuiste a ser... Él... ¿Qué? Ese idiota me va a escuchar. ¡Diúnalo, por favor! Es lo que menos necesito ahora. Solo ayúdame a esconderme de él, te lo ruego. Hermano, ¿quién es...? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí? Soy maestra de Adrián. No sabía que ustedes vivían aquí. ¿Por qué no me dijiste que Ricardo era tu hermano? No sabía que ustedes se conocían. Todos nos conocemos de la universidad. No sé cuál sea la razón por la que estés aquí. Pero lo mejor será que te largues. Sabes perfectamente que no eres bienvenida. Espera. No sé qué haya pasado entre ustedes. Pero Paulina no puede irse. Hermano, no creo que sea la mejor idea. Yo creo que Paulina entiende. Los que no entienden son ustedes. Paulina no puede irse. Necesita ayuda. ¿Por qué creen que está aquí? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Ay, Ricardo, por Dios! ¡Esto es el colmo! Yo no quiero causar problemas. Yo no sabía que ustedes eran familia de Adrián. Si no, jamás hubiera venido aquí. Solo dinos qué pasó. ¿Quién te hizo eso? Mi esposo. Yo traté de detenerlo, pero no me escuchó y no es la primera vez que pasa. Por eso pedí ayuda. Adrián, traíle un vaso de agua a Paulina, por favor. Ricardo, este no es nuestro problema. No seas insensible, Aidee. Imagínate que estuvieras tú en esa situación. Para empezar, yo no iba corriendo a pedirle ayuda a mi exnovio. Yo no sabía que este era su hogar. ¡Cállate! No me interesa lo que tengas que decir. A ver, ya basta. ¡Paulina! Ricardo, por favor, tienes que ayudarme. Escóndeme de él y les prometo que jamás lo volveré a molestarte, lo ruego. Métete a la casa. Que Adrián te ayude en todo lo que necesites. Ricardo, ¿cómo se te ocurre? Asegúrate de que Adrián ayude en lo que necesite a Paulina. Sabes que puede llegar a ser algo distraído. ¡Pero Ricardo! Solo entra. Después hablamos. ¡Paulina! ¿Es a ellas? ¿Ricardo, cuánto tiempo? ¡Ah! ¡Paulina, lo siento mucho, lo siento, no te vi, pero... No te preocupes, es mi culpa. ¿Qué te bastó con aparecer en mi casa e insinuártela a mi esposo? ¿Ahora también quiere seducir a su hermano? No, 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 eso es lo que parece. Yo soy... Déjanos hablar a solas, por favor. Sé que no te caigo bien, pero esto tampoco es cómodo para mí. ¿No? ¿Entonces por qué viniste? Porque no sabía que Adrián era hermano de Ricardo. ¡Lo juro, Aide! Esto no es ningún plan para quitarte a tu marido. Pues aunque quisieras, no podrías quitármelo. Eso no es lo que trataba de decirte. ¡Ricardo! Te dejó, ¿lo recuerdas? Él te dejó a ti y se casó conmigo. Ahora yo soy su esposa y él me ama a mí, así que no te hagas ilusiones. Si él te está ayudando es simplemente porque le causas lástima. En cuanto tu esposa se vaya, tú te vas a ir con él y jamás volveremos a verte. ¿Entendiste? Esperaba verte después de tantos años. ¿Qué has estado haciendo? Tú estás casado con Paulina, ¿no? Sí, pero eso no debería sorprenderte. Todos éramos amigos en aquel entonces hasta que tú... Hasta que tú dejaste a Paulina y nuestro grupo se desintegró. Ahí fue donde ella se quedó sola y destrozada. Pero yo fui su pañuelo de lágrimas. ¿Dónde está Ricardo? No, no sé de qué hablas. No me hagas perder el tiempo, sé perfectamente que Paulina está aquí. A ver, no sé por qué piensas que Paulina está aquí, pero te sugiero que abandones mi propiedad si no quieres que le hable a la policía. Miras esto Ricardo, es la ubicación de Paulina. Así que, ¿le robaste el celular o está aquí? Yo creo que es la segunda opción. Así que regresamela y nadie va a salir herido. ¿Sabes qué? Sí está aquí. Pero porque mi hermano es alumno en chelo. Perfecto, entonces. Pero eso no significa que te la vaya a entregar. No después de lo que hiciste. Porque lo sé todo, Isaías. Sé que la maltratas. Y no voy a permitir que le pongas una mano encima otra vez. Así que, a menos que quieras entrar a la fuerza a mi hogar, te sugiero que te largues. ¡Paulina, sal de aquí! ¡Ya basta, por favor! Paulina, no tienes que hacer esto. No te tienes que ir con él. Claro que tiene que hacerlo. Porque es mía o no, Paulina. Paulina, te puedes quedar aquí. Estás a salvo con nosotros. Te lo agradezco, pero no es necesario. Toda esta situación se salió de control. Ahí tienes tu respuesta, Ricardo. ¡Paulina! Todo está bien. Todo esto es un malentendido. Lo siento. Nos vemos luego, Ricardo. Te saludas a tu esposa. ¿Ya se fue? Sí. Isaías se la llevó, maldita sea. ¿Esaías es su esposa? No lo puedo creer. Jamás pensé que ellos dos... Pero bueno. Eso no importa. ¿Ya podemos hablar? Aide, por favor. Ahora no. Ahora no, Ricardo. Entonces, ¿cuándo? No podemos dejar esto para luego. Recuerda muy bien la historia que hay entre ustedes dos. ¿Por qué la dejaste entrar a nuestra casa? Porque necesitaba ayuda. No tiene nada que ver con el pasado, Aide. Si hubiera sido una extraña, lo hubiera ayudado de todas maneras. ¿Y tú crees que yo te voy a creer eso? ¡Por favor, no soy estúpida! Aún la amas, ¿verdad? Estás loca. Tengo años que no la veo, Aide. No me importa en lo absoluto, Paulina. Pues desespero. Porque puedo soportar que me engañes con cualquier otra mujer. Y menos con Paulina. ¿Con Paulina no me entendiste? Mi amor, por favor, perdóname. No lo volveré a hacer. Eso debiste pensarlo antes, Paulina. Te lo advertí. Te lo advertí que si lo volvías a hacer, te ibas a ganar una buena lección. No, por favor, Isaias, no me dejes aquí, te lo ruego. No te vas a quedar hasta que entiendas que eres mi familia. ¿Te guste o no? Isaias, por favor, solamente déjame salir. Espero que me hayas comido bien. Porque vas a salir de aquí hasta que yo lo diga. No, no, no. Isaias. ¡Isaias, por favor! Isaias. ¡Hola! Si llegaste a este punto es porque algo te está gustando, ¿verdad? ¿Por qué no te suscribes? Así no te vas a perder nada de lo que viene. También me puedes ayudar con un like y un comentario para saber qué te gustaría ver en los próximos videos. ¡Nos vemos por ahí! ¡Ricardo! ¡Dime que no es cierto lo que me dijo Aidea! ¡Dime que no es cierto que dejaste que Isaias de llevar a Paulina! Traté de detenerla. Pero ella no quiso escucharme. Además, no hay nada que podamos hacer. ¡Isaias es su esposo! ¡Eso no importa, Ricardo! Tú sabes lo que él es capaz de hacerle. Además, ella está en peligro y yo no puedo quedarme aquí. ¿Dónde vas, Adrián? Sabes muy bien que no puedes ayudarla. Ella tomó su decisión. Nos guste o no, no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Siquiera te estás escuchando? ¡Mi hermano! ¡Jamás te quedaría de brazos cruzados sabiendo que hay alguien en peligro! ¡Adrián! ¡No! ¡Si tú no piensas hacer nada, entonces yo sí! ¡No puedo quedarme aquí esperando que le pase algo! ¡Está bien! Yo iré a ayudarla. ¿Le estás hablando en serio? Sí, tú dile iré que tuve que salir de emergencia. ¿Estás loco? ¡Yo voy contigo! ¡No, no! Adrián, si quieres que le ayude, tú te quedas. Si las cosas salen mal, voy a necesitar ayuda desde aquí. ¡Está bien! ¡Está bien! Ya tienes la dirección. Pero por favor, hermano. ¡Sálvala! Es aquí. ¡Aulina! ¿Dónde estás? ¡Ricardo, por aquí! ¡Isayas me... me encerró! ¡Por favor, ayúdame! ¡Tranquila! ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? No, él no me hizo nada, pero no te arrojé. Me pueden volver. Entonces, vámonos. No, no, no. Si me voy, él es capaz de... ¡No, no! Yo no me puedo desde aquí. Yo no voy a permitir que te ponga una mano encima. Tenemos que irnos. Estás a salgo conmigo. ¿Qué sucede, Paulina? Tenemos que seguir. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo. ¿De qué hablas, Paulina? Sabes perfectamente de qué hablo. Te esperé tanto tiempo. Pensando que me ibas a salvar de este infierno. ¿Por qué ahora? Porque no sabía nada de ti. Paulina, desapareciste. Intenté buscarte después de lo que pasó. Pero no había ningún rastro de ti. Nadie sabía dónde estabas. Ni siquiera me enteré de que te habías casado con Issaías. Ese bastardo... Se aseguró que yo no tuviera contacto con nadie. De hecho, me sorprende que me haya dejado dar clases de nuevo. Paulina, podemos hablar de esto luego. Tenemos que irnos. No estamos seguros aquí. ¡En ninguna parte estamos seguros, Ricardo! Dime por qué me estás ayudando ahora. Si tú fuiste el que me dejó. Porque nunca dejé de amarte, Paulina. Fui un idiota. Tú y yo nos estábamos tomando un tiempo y fue cuando conocí a Aide. Y ella quedó embarazada. Y tenía que hacerme responsable. No la podía dejar así, Paulina. Creí que me habían dejado de amar. Creí que yo era el problema. No, Paulina. Yo nunca dejé de hacerlo. Pero cuando traté de volver a enmendar mi error, tú ya no estabas. Después mi esposa perdió al bebé y las cosas se complicaron. No podía dejarla así. Pensé que rehiciste tu vida. Por eso ya no insistí. Pero de haber sabido que esta era tu vida, jamás hubiera dejado de buscarte. Isaías me obligó a casarme con él. Y me obligó a firmar unos acuerdos donde decían que no le podía decir a Nadine dónde estaba. Y yo le creí porque pensé que iba a ser un buen esposo, pero no fue así. Pero ahora eres libre. No tienes que estar con él. Ahora que sabemos lo que sentimos, podemos estar juntos. Paulina. Estaba esperando este momento hace mucho tiempo. ¡Adrián! No, Adrián, esto no es lo que parece. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste, hermano? ¡Adrián, suéltalo, por favor! ¿Cómo te atreves? ¿Tú sabías lo que Paulina significaba para mí? Tú no lo entiendes, Adrián. ¡Claro que lo entiendo y lo entiendo todo! ¡Me están engañando! ¡Hermano, por Dios, tú eres esposa! ¡Tú eres mejor que esto! ¡Adrián, espera, por favor! ¡Tú cállate! Esto lo tiene que saber Aide. ¡Adrián, vuelve aquí! ¿Qué pasó? ¿Nos encontraste? ¿Dónde está Ricardo? Aide, tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué pasa, Aide? ¡Los encontré juntos, Aide! ¡Ven, Ricardo y Paulina! ¡Él te está engañando! ¡No puede ser! ¡Sólo menos eso! Lo siento mucho. Yo no tenía idea. Aide, por favor, escúchame. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Ricardo? Después de todo lo que vivimos juntos. Y con Paulina. Con Paulina, aun cuando te rogué y te imploreé con ella, ¡no, ahora sí nos importó! Aide, Paulina, yo no hay nada. Por favor, déjame explicártelo todo. ¡Venga, no te explico! Siempre supe que ella era la mujer de tu vida. Pero aun así conseguí que lograrías amarme algún día. Él te ama, Aide. ¡Tú cállate! Siempre viví a tu sombra. Siempre viví esperando que Ricardo me amara tanto como te amo a ti. Pero no fue así. Sin embargo, éramos muy felices. Si no éramos. ¡Pero si el niño no te aparecería sin arroz todo! ¡A ver, ya basta! ¿Ya basta? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Me vas a pedir el divorcio para casarte con ella? ¡Pues toma! ¡Haz lo que quieras! Tal vez con ella sí puedo tener la familia que tanto quisiste. No digas eso, Aide. Por favor, sabes que las cosas no son así. Es la verdad, Ricardo. Después de que perdí a nuestro hijo, ya no pude darte otro. Pero yo pensé que sería suficiente. Y que pensé que yo sería suficiente. Y ahora ya veo que no fue así. Así que ya no me importa. Es lo que quieras con ella. Yo no quería que nada de esto sucediera. No quería causarte daño. Lo lamento. Tú no tienes derecho a pedir disculpas cuando tú eres la culpable de todo esto. Yo jamás tuve idea de que fueras exnovia de mi hermano. Pero ahora todo tiene sentido. ¡Adrián, por favor! ¡No! ¡No puedo creer cómo me pudo interesar en ti! Eres una horrible persona. Y por eso te mereces todo lo que está pasando. No puedo... No puedo creer cómo te pudo ofrecer mi ayuda. ¡Yo me largo! ¡Adrián! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Déjalo! ¡Él tiene razón! ¡Por supuesto que no, Paulina! ¡Claro que sí, Ricardo! ¡Mira todo a tu alrededor! ¡Lo único que he traído son problemas! ¡Tú no tienes la culpa de absolutamente nada! ¡Rehiciste tu vida! ¡Tienes a alguien que te ama y que tú también amas! ¡Una familia, una vida! ¡Algo que yo no pienso destruir! ¡Yo ya no pertenezco aquí, Ricardo! ¡Listo! ¡Sabes que tengo razón, Ricardo! ¡Entre él y yo no pasó nada! ¡Solamente me salvó y su hermano llegó antes de que pasara algo! ¡Lo siento mucho! ¡No! ¡Pero no te tienes que ir! ¡Te puedes quedar en lo que encuentras algo! ¡No! ¡No puedo, Ricardo! ¡Ustedes ya hicieron demasiado por mí! ¡Los dejaré solos para que solucionen sus problemas! ¡Además, es algo que tengo que hacer yo sola! ¡Gracias por salvarme! ¡Por... ¡Por devolverme mi libertad! ¡Lo siento mucho! ¡Que te diga que podías escapar de mí, ¿verdad? ¡No lo lo hice ya! ¡Por favor, déjame ir! ¡No! ¿Te vas a arrepentir de haberte escapado? ¡No vas a volver a ver la luz del diablo! ¡Por favor, Alyon! ¡Gracias! ¡Grita! ¡Grita todo lo que quieras que nadie te va a escuchar! ¡Tienes que entender que eres ella! ¡Que me perteneces! ¡Entendiste, Paulina! ¡Eres mía! ¡Ayúdenme! ¡No, no! ¡Paulina, dile que me suerte! ¡No, ya no más, Isaías! ¡Quiero el divorcio! ¿Qué? No, no. No me puedes hacer eso, Paulina. ¡Tú me perteneces! ¡No! Yo no le pertenezco a nadie. Por mucho tiempo pensé que eso era lo que me merecía, pero ya no más. Yo no me merezco maltratos ni migajas de amor. ¡Paulina, por favor! ¡Tú no eres nadie sin mí! ¡Nadie va a amarte como yo lo amo! ¡Eso no es verdad! Porque yo me amo. Y eso es suficiente. ¿Cómo le gustaría que procedamos, señorita? ¡Lléveselo! ¡No! ¡Dile que me suelte, Paulina! ¡Dile! Te enviaré los documentos del divorcio con mi abogado. ¡No! ¡Paulina! ¡Paulina! Muchos pensamos que el amor es algo que se soporta y no algo que se comparte. Yo por mucho tiempo fui de esas personas que creía que eso era verdad, pero la realidad no es esa. El amor no duele. El amor es algo. Nos hace sentir seguros, libres. Hoy entiendo que no merezco conformarme. Merezco paz. Merezco alegría y un amor sin cadenas. Y aunque el camino sea difícil, sé que puedo lograrlo. Porque me tengo a mí. Y eso es algo que nada ni nadie me puede arrebatar. Amén. 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 Gracias por ver el video.